Bienvenidos amigos del fútbol, nos encontramos en el ciudad de Valencia. En esta cabina estamos Mario Kempis y Fernando Palomo. Se acaban ya los neutrales en este partido correspondiente de la Liga Santander. Vamos, ¿a quién eligen? Tenemos a Levante, Unión Deportiva, contra el Real Madrid. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos de juego. Ya veremos quién lo logra. Con el 15, Vostigo. Con el 19, Carlos Kler. Levante va a presentar a los 11 siguientes. Les guste o no, este equipo hoy va a priorizar el aspecto defensivo. Eso es lo que veremos. Se van a apuntar atrás. Si pueden, van a armar una muralla y que nadie se acerque. Y con el 11, José Luis Morales. El Real Madrid llega a este partido formando así. Courtois bajo palos. En la cancha también está David Álava, que trabajará junto a Nacho en la defensa. Luka Modric saldrá con Casemiro en el cinturón de la cancha. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido. Sabes que hablaba con alguien que estuvo en ese partido en 1998 en Amsterdam sobre el gol de Peña Milanovic. Más allá de la gestación del gol y demás, la relevancia del gol y lo que consiguen con eso. El título de aquella que fue la séptima, que dicen es el título más importante en la historia del Real Madrid porque les devolvió la vida en Europa. Sí, les devolvió lo que habían perdido. Lo que pasa es que el prestigio no lo perdés, perdés la confianza. ¿Por qué? Porque después de... ¡Aquí con este lo ganan! ¡Gol! ¡Con el punto se abrió el marcador! Este de delicado no tiene nada, le pegó un zapatazo impresionante. Así le arranca la cabeza a la tierra. ¡Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir! Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Gol del Madrid! ¡Con el 10, Modric! ¡No le queda otra, eh! ¡Hay que seguir intentándolo! ¡No le queda otra, eh! ¡La pelota de Casemiro! ¡Benzema! ¡Luca Modric! Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Va a jugar por el costado. ¡Benzema! ¡Benzema! Hace bien el Real Madrid, prestándose la pelota entre sí nada más. ¡Quiere marcar! ¡Roger! ¡Postigo! ¡Ahí pasa la pelota! ¡No creo que este haya sido el final que esperaban! ¡Benzema! ¡Balón para Luka Modric! ¡La tiene Karim! ¡Aquí puede haber peligro! ¡Ahí está! ¡Ahí la dejo que no cuenta de terminación en la tajada! ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Jugada que no termina en nada! ¡Ya la rechazaron fuertemente! ¡Ahí están rechazando la pelota! ¡No pasa nada con esto! ¡Marcelo! ¡Esta puede ser buena! ¡Transporta bien el balón! ¡Ese es Modric! ¡Marcelo la tiene! ¡Con la pelota Casemiro! ¡Buste! ¡Ahí tiene una buena oportunidad de contra! ¡Hace bien la defensa frustrando el ataque! ¡Y seguramente lo va a hacer! ¡Gol! ¡Pero qué digo gol! ¡Fue un golazo! ¡Y que no grite nadie este gol! ¡Hay bandera levantada! Todos calladitos No apresurarse a cantarlo Acá está el porquí El árbitro levanta la bandera El árbitro la levanta justo en el momento ¡Royer! ¡Ya le está viendo! ¡Le está viendo! ¡Se viene una oportunidad! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Lateral y puede ser peligroso! ¡Y se abrió para cruzarla! ¡Apenas 1 a 0 el partido! ¡Nos vamos al descanso en esta primera parte! ¿Qué se puede decir de esta primera mitad de Luka Modric ¡Hombre! Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? ¡Nosotros nos ponemos las pilas! ¡Que comience el segundo tiempo el Real Madrid! ¡Esperando mantener la ventaja! Luka Modric Se quedó sin la pelota Modric Saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido Y ese camino es con la pelota al pie ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Gol! ¡Y está el del empate! Señores, volvemos al Tiki Taka Que resulta imposible de hacer Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final termina con una alegría Hay tablas en el marcador Uno para cada uno 22 Gonzalo Melero Y va moviendo la pelota de un lado a otro Pacientemente La pelota de Casemiro Han llegado muy bien a quedarse con la pelota El técnico de casa Mario ya dio la indicación en la próxima pausa modifica todo Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado Alguno que tuviera problemas Roger Enis Vardy Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar al arco Surca Muy buena defensa Pero esto puede terminar en gol Y ahora tiene la posesión ¿Qué van a hacer desde acá? Buena forma de cuidar el balón Esto parecía falta Pero ha dejado seguir el juego Todavía no encuentra el espacio La va a cruzar Morales Y el rival que responde bien Pierde el balón Modric Postigo Es un genio pasando la pelota Están en la puerta 3 Del sector 2-1 Repito Puerta 3 Sector 2-1 Morales Y desde el punto penal Mario a la ocasión Para darle ventaja a su equipo Había sido tan clara la falta Que el árbitro no se podía equivocar A ver quién lo patea Esto no cabe duda Que esperan ¿Dónde dejó la tarjeta? Y bueno A veces hay que perdonarlo De vez en cuando Habrá que entender Este cambio de algún lugar Porque estaba teniendo Un buen partido Será para hacer algún ajuste táctico Pero es uno de los que menos pensábamos Iba a dejar la cancha Pasó rozando Pero no Por un momento Parecía bueno Piernas descansadas Para encarar el partido Ahora Ahí lo encontró Bien metido entre líneas Atento Que se viene una ocasión Ese balón Ese balón Que sigue con vida Diez minutos Para que se termine El partido Cuidado Que se quite Un posible Contraataque Ojo Que necesita Más jugadores Atrás Por ahí Está buscando Un hueco Ahí la tiene De nuevo Están en su propia área Marito Empezamos a manchar El papel El técnico local En el próximo Parón del juego Es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos Cómo le sale Aquí la tiene Puede ser la última jugada Para ganar el partido Si lo meten ahora No habrá tiempo Para la reacción Buena la del portiro Oportuna intervención Levantando el balón Otra buena pelota Este chico está iluminado Han hecho bien Para quedarse de nuevo Con la pelota En su campo Ahí tiene la pelota Y en campo contrario La pelota No tiene dueño Se termina el partido Con todo igualado No tiene dueño No tiene dueño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.